Es que tuve... ¿Estás jugando? Bueno, y acá veremos... Cambio de casters Vamos al caster Los de caster progresivos Caster progresivo Cyrano de vuelta y acá... Doolop o PPMD PPMD Saga la master Ahora vamos a ver a Pellox ¿Quién será el contrincante? Todavía no sé Eh... Estatoso ¿Quién? Ah, mirá, no lo vi por la tele Aparte es el único Gigli y no lo vi No, está Juance Pero... Ahora... Son los únicos que ya llegaron a esta parte de bracket Esto ya es Winner semi-finals Esto es al mejor de... Cinco Tenemos a Slimex Que siempre va con Gigli ¿Estás conectando? No, estamos conectando Estamos viendo el handboard Es una costumbre que tienen muchos acá Yo no la tengo, me debería acostumbrar Y para desalzamos Y te uso mucho El tema es que para calentar las manos tenés que tenerlas primero Sí, ya tengo un pequeñito de las manos Entonces, bueno, vamos al partido ya Ahora sí Superclásico 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 Ya... Tuvo 3 apears este partido Hubo 4 veces este partido en 3 apears De verdad 5 Con Pelicen Con Pelicen El pecho frío Nuestro amigo el pecho frío es RyanX Pero bueno PERO lo queremos igual Lo queremos Y yo estoy apostando a no Battlefield Pero Van ir a... Fin plan Vamos a ver cómo al final Destination Juliet of Falco Es un match out que ahora se discute mucho Segundo Discute mucho Porque... con Hungry Box ahora... Vemos que... Si... no... Hungryvo está en tres Es otro nivel, porque el nivel bajo gana Falco, para mí. Dicen que gana Falco, sí. Pero Jardius te gusta que no, en nivel alto no. Esteban, tiene herramientas Fooks bastante útiles para matar a Gigli, bastante seguras. ¿Esto no es Fox? ¿Garán Fox? Exactamente. Si eso hubiese sido Fox, le sacaba hasta el stock de la partida que venía. Así que, no es un juego paciente de parte de Grimex. Vamos a ver un Edgar. ¡Ay, ay, ay! Sakura ahí está sonriendo porque mataron con A.B. Bom Solvier, quizás, si sigue vivo. ¿Seguirá vivo o Bom Solvier? Seguirá vivo. Vamos a ver, ahora. Claro, en este matchup, si Gigli no castiga todo y no de llegar de A.B. Para las acciones, la tiene muy complicada. Sí, vamos, eso temprano, los láseres. ¿Láser? No, 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 no. Uh, un láser en piso. Esto tiene que ser un stock si así. Muy bien. Como diría un pequeño comentarista conocido, un backer en la cara se lleva al stock. Otra. Otra vez. Igual que les toca al tío. Por favor, por favor, se me emociona. Se me emociona el Masahiro. En una parte del mundo Masahiro está sonriendo. Ah, a ver como Punichea. Un sangana. Un reverse sangana. Ay, ay, ay. Ya. Buen tech. Buen tech. Mucho respeto. Esto es un ayer. ¡Listo! Bien, por parte de Climax. Y ahora volvemos a estar EVEN. EVEN. Y esto va a ir al borde. Y volvemos a EVO. Estamos en el 2015. En el 2015. Ah, el out. Este es un detalle. Uuuu. Muy simple. Un desafortunado autodestrucción. Y ahora está el stock arriba. A ver. Un DI tratando a nosatequear. Y ahora tiene complicado. Pero Shigli puede. Shigli puede, sí. Faga el stock y ya puede. Ahí está. Pumba. EVEN de vuelta. Ahí. Y volvemos a darle. ¿Estamos volviendo? ¿Estamos volviendo? Ahí está. El 0 no mata. El 0 no mata. El 0 no mata. Ay, qué lástima. Uyá. He visto muchos shortens en mi vida. Y es la primera vez que no fue Nice. Pero bueno, mostramos que se vuelve fuerte con Shigli. Shigli pudo. Es el poder de Shigli. Ahora tenemos un mejor de 5. No hay Vans. Nosotros tenemos la estupia regla de Day. Para aquellos que no saben. Significa que una vez que ganas en una cancha, salvo que el otro jugador te permita, no la podes volver a elegir. Exactamente. Como Rest. Pero eso va a ser Rest. Combo asegurado. Y vemos que Falcon murió por el techo. A veces se te escapa el DI. Esas cosas que uno piensa que son... Para veces, pero... Está muy atento. Ay, ese DI. Mira los Riders, eh. Los Riders. Uy, el Riders a T. Ese Shigli estuvo... Estuvo en la... Estuvo ahí. Estuvo en la list for. Estuvo grindeando. Estuvo grindeando. Pero Pellox puede volver a terminar. Sí. Eso lo sabemos. Sabemos que Pellox... Aunque para Falco es más difícil volver que para Shigli. Es una cosa de jugar seguro, de no comerse los panes. Pero si empieza a afilarse así... Se complica. Hand me. Muy seguro Limex. Muy bien. Un alien de dos stock. Ah, cómoda. Va a estar difícil. Listo. Total. Acá. Acá. Tres stock. Fuertes. Fuertísimo. Se Shigli. Un minuto veinticuatro. Mirá vos, Che. Caramelux. Mirá. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Lo que nos espera. Ahora. Yo te hago un jueguito. Shoteamos cada vez que tiran un Backear. ¿Te parece? Nos llegamos a diez segundos. Y esto, comentar esto es bastante difícil. Y hay que ver... Mucho Backear. Otro. 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 Excelente gameplay. La verdad que esto es lindo de ver. En este momento es que tenemos que ponernos analíticos y ver... El spacing. Nos queda ver el tema del spacing. Esto es clave porque... ¿Sabes cuál es el problema? De mayor tampoco lo pueden ver porque no tenemos visualización de la hitbox de Gigi. Pero sabemos que es tres metros para adelante. Tres metros para adelante. Ahora vemos a Climax muy... Muchos Backear. Sí. No tanto los partidos. De Pelos. Tenemos un poco más de Fear. Esto es una pelea de cuántas veces uno gana el Neutral. Un Neutral muy... Muy tenso porque es... Cualquier ataque ya decís tipo... Uy, ya estoy perdiendo. Acá importa mucho el porcentaje. Acá 10% y salido. Y salido. Sí, sí, sí. El DASH ATK. El DASH ATK. Muy fuerte el DASH ATK. Sí, sí. Lo decía Mando. Lo decía en aquellos tiempos. En aquellos tiempos. De una manera... Poco... ¿Cómo decirlo? Políticamente correcta. Poco obligable. Vamos a decir que el DASH ATK de Shiglipoff... No le importa el consentimiento del oponente. El tema de Graal también es un tema. Porque el FW va a matar. Otro mata. Bien cerca del borde. Bueno... El rest también es algo de... Meter un rest... Está descartado. Porque... Si el otro se viene el DI... Te metes un rest a vos. ¿Sabes qué me hace correr este partido? Ah, ¿qué? Mango vs Hunter. Un con las skins... Claro, uno con la coronita de King. Unita. Y la famosa banda verde. Shoutouts a The Viedma. Argentino. Nosotros. Vendido. Claro, igual de bueno en el jueguito claramente. Bueno, parejísimo. Está parejo. Vamos a ver si... ¿Sabes quién está pensando en eso? Era un tipo de... En algún momento matará. Creo que eso es de la plataforma de arriba del King. Si. Tal cual. No. No. Te lo hago acá. Ay, ay, ay. Vendalla tarde. No, esto... Esto es... Una batalla de porcentajes. Esto es literal al agarrarse los bifes. Como los machos. Hay que ver quién es el que se juega. La opción rara para... Para entrar... En esos huequitos que quedan. En esos huequitos. Sí, sí. ¿Ahora algún rest? Espere. Yo me muevo. Mucho quiero ver un rest. Un buen read. Un rest maneja así un roll. Un roll read. A ver, tipo... Los dos están tratando de usar pawn para... Para entrar en esos huecos de los que estaban moviendo. El pawn que se come... El Dajatan. Ay, ay, ay. Sabés que si ganan a Playlock Spawn vamos a tener que... A matar. A matar no. O dos partidos más de esto. Dos partidos más de esto. Y qué sé yo. Quizás es un gusto adquirido en todo caso. Quizás le agarras el gustito y... Claro. Es como... Es como la birra. Primero no te gusta. Después tenés la presión social. Y viste, te empieza a gustar. Lo cual. Un poquito de presión... Sí, en la presión del caster. Claro. Tenemos que estar limpiados. Tenemos que estar, claro. Eh, los Graves son un clave. Cada vez que entra un Grave es... Es muy lindo. Porcentaje gratis que... Ay, ay, ay. Premium Taxi de ahí es un poco. Bueno, última stock. Uh, uh. Y bueno, a veces se resbala el dedo que se va a hacer. Autodestrucción. Por parte. How unfortunate. Uh, ahora cambiamos a Mars. Mars. Y allí. Esto me gusta. Esto me gusta. Hay que ver cómo va esto. Esto es un poco más movidito. Va a estar más rápido. Sobre. Ay, ahora está complicado para el pelo que se hicieron. Che. Le tengo que ganar dos games. Y oye, considero. Uff. Martes. Out. Muy bien. Puerto Timex. Randall no. Randall a veces es un homie. Y a veces es un... Es una nube pero a veces es un gato. Dios y verdugo. Sí, sí. Dios y verdugo. Todo. Un lindo vaquear. ¿Fue el keeper? Vaquear. Un keeper vaquear, sí. Se escuchó el Slysh. Shoutouts a la Luna. Luna. Lindo porcentaje. Todas las peleas contra Jigglypuff que se hacen mucho en porcentaje. Sí. Especialmente, ahora más que nada por parte de Matt. Jigglypuff tiene eso de que... Te entrevió un rato y ya... Es... No te importa tu porcentaje. Te importa tu segundo salto. Ese es verdad. Sí, sí, sí. Ah... No tenían el espacio como para hacer el... Pivot. Ramen Noodles. Un salto que ataje con el forward match. El grado... Hoy no quiso ser Jedi, Mark. No puedo. Sobrevió eso. Sí, sobreviviendo. Y Yoshi... Sobrevira. No. No. Ya era mucho. Ya compraba la estampita de SDI. Bueno, dos stock. Aparte Jiggly. Paríamos otro game. Esto pinta otro game más. Vamos a ver. Tengo un ligado, pero aparte de Jiggly... Jiggly es muy ligado. No se puede dar el lujo de perder la guerra del Spacing en este momento. A ver cuál. Mmm... Acentaje mágico. El gomito. ¿Sabes qué es eso? Malagurio. Malagurio, ¿no? Ya está ya terminado. Malagurio, man. No podés perderlo. Una vez que lo tenés, tenés que... Es el Super Saiyan Persen. O te cero tú desean, o vos lo haces ahí. Último juego. Uh, joder. Pasamos por todo el cast. Pasamos por todo el cast. Pasamos por todo el cast. Bien. Un poco más tarde. Último game. No es un tema, eh. Esto va a estar polenta. Nos reverseamos. Pasamos del Space y el Jigglypuff. Le dimos la vuelta al cast. Chicos, no se enteraron que no era un Iron Man. Tenés que tener cuidado. Caerme en el escudo de muerte. Sí, sí, sí. Jugaron en Space y acá en este partido es... Esto va a ser muy intenso. Y pensás que es el último game. Es el último game. El match fue para los dos. Hasta los upper, ¿no? Le falta 20% Jigglypuff para estar... Y ahora ya está. Sí. Duro, duro, duro. Duro como patada de mula siempre. Muy bien. Y que este matchup... También. Hofstar, muy bueno. A niveles bajos... Pero... Pero... ¿Quién sabe? Acá Pellox sacó dos games con Jigglypuff. 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 Respetable. Está lejos de ser considerado a nivel bajo. Exactamente. Muy bien. Zanella. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y el ultimate de... Mangulo. Un mangulo fallido. Un mangulo fallido. Vamos a ver... Ahora la transformación está bastante de ventaja Fox en este momento. Este está fuera de... Fuera de la escenaación. Desgraciadamente. Para pero... Jugadísimo. Paco dijo... ¿Sabes qué? Vas a cargar el Asma. Vas a cargar el Asma. Más vale que los empieces a pegar. Y me lo hizo. Ah... Sourpop. Está buscándolo. Está fuerte. Ay... Saber, Estilla. Eso es un stock. Muy bien. Por parte Jill ahí. Reconociendo que... Sea City. General Edge. Estos... Up Smashys. La verdad eventualmente van a funcionar pero... A mí no me gustaría estar juntando porcentaje en este momento. Y no. Eso es lo que no tenés que hacer ahora. Juntar porcentaje. Es parte de Fox. Más fácil te saque el Stay Shigglypuff. Más cerca. Se va el stock. Ay... El Gakir está a punto de ya matar. Si no, ya mata. Uno más mata, sí. Aunque esté un poquito stoleado. Un Up Tilt. ¿Sabes? Up Tilt. Uh... Conversiones Scoops. Scoops. Hagen Daz. Listo. Bueno. Vamos a ver. Coraz. Pelo. Bien. Me gusta eso. Yo confío. Es 100%. Es 100%. Yo confío. Ahí está. Tuki. Tuki. Ahí está. Ay, ay, ay. Se encendió el Gainer. Se enojó, se enojó. Se encendió el Gainer. Se enojó. Se enojó. Último stock. Tona. Match Point. Ganamos la Davis. Ay, ya bien. Muy bien, muy bien. Está peleado. El porcentaje. Tienes que no se han. Creo que con grau de los dos. La formación es stock. Tranqui. Es neutra. Ay, eso va a ganar. Felicidades Slimex. Se pudo dar vuelta. Un clutch. Qué buen seta, ¿verdad? Lo va allá el seta. Muy lindo. Felicitaciones a los dos. Felicitaciones a los dos. Felicitaciones a los dos.